Bueno, este día va a comenzar, voy a, voy a, ya miran mi pantalla, ¿verdad? Sí, se ve, ok. Este día comenzamos la unidad 2. La unidad 2 es bien técnica. Conforme vayan entrando al estudio de la unidad 2, se van a dar cuenta que hay un montón de cosas bastante técnicas desde el punto de vista como preparando para el marketing digital. Y comienza hablando de una serie de elementos que son importantes conocer, específicamente del ambiente web y todo lo que tiene que ver con esta onda digital. Pero yo consideré que es bien oportuno que, yo puedo entender que hayan personas que conozcan mucho de internet, que sean técnicos en esto, que ya tengan algún tiempo de estar trabajando en estas cosas. Pero hay otros que quizás vamos comenzando y es nuestro primer acercamiento a esto. Por lo que yo, para ampliar los conceptos que tienen ahí ya en su plataforma, y para quizás haya una mejor comprensión de lo que la plataforma va mencionando. Por lo que yo, cuando yo iba leyendo, me di cuenta que había unos conceptos que dije, son conceptos algo técnicos, voy a tratar de dar una clase especial solamente de definiciones claves en el web y en el marketing digital. ¿Y por qué les hablo de definiciones que son importantes? Bueno, para poder entender todo el concepto. A veces hay cosas, perdón, para poder entender todo el contexto de lo que está, de lo que la plataforma está buscando enseñar. Hay cosas que uno les aprende en el camino, pues definitivamente, pero hay un libro muy interesante que se llama Definiciones Importantes o Diccionario del Marketing Digital, algo así se llama. Ahí me acuerdo, ahí me acuerdo de darles el libro al final. Dije yo, vamos a agarrar esto a nivel de conceptualización y que la gente, pues junto conmigo, vayamos aprendiendo algunas cosas claves que aparecen ahí y se ven en las documentaciones. Y vayan siendo normales para nosotros, conforme vayamos entendiendo los conceptos. Entonces, información de marketing digital hay mucho en la web. De hecho, yo les recomiendo que nos adentremos a esto posteriormente. Hablar de incluso 40 horas con todas las presenciales, digo, con todas las autoridad, tan malas que se les imparte aquí, es algo bien poco para lo que consiste en el marketing digital. Si hay maestría de dos años, solo en esto. Entonces, la idea de esto es darle a esa semillita que nos permita comenzar a trabajar en esto. Pero lo más importante, y yo le decía al grupo anterior que tuve la bendición de compartirles, es que se vayan aplicando las cosas que se van aprendiendo. Porque así es como se aprende, pues, definitivamente en esto del marketing digital, expertos quizás son bien pocos. Lo que hacemos la mayoría es que agarramos las estrategias bien genéricas y acomodamos nuestra propia estrategia y buscamos lo que nos dé resultados. En el ámbito, en el cual nos desempeñamos, sea un negocio B2B, B2C, o sea cualquier modelo de negocio, uno va buscando esa salsa que uno le pone a los negocios, ¿no? O a su empresa, o a su empresa, y que le hace la diferencia y le crea ventajas con respecto a otros competidores. Entonces, pues, con toda esa serie de cosas yo decidí armar una especie de ponencia muy sencilla que permitiera darnos una idea clara de conceptos específicos en esta cuestión del marketing digital. Así que, vamos a repasar para comenzar de dónde venimos. En la sesión anterior, mencionamos que estamos pasando de un marketing eminentemente tradicional, por así decirlo, es decir, en el cual hay un chopper, una persona que compra, en un establecimiento real, llamado la mayoría de veces mercado o punto de venta, porque al fin y al cabo, aunque sea el mercado municipal, aunque sea el mercado central o cualquier mercado, y una señora de un canasto, ese es su punto de venta, porque ahí es donde se encuentra presencialmente quien compra y quien ofrece. Entonces, venimos de tener esta concepción tradicional de hacer marketing en un ambiente de mercado tradicional, por así decirlo, ¿verdad? En el cual yo me presento ante ese mercado con un listado de necesidades, gustos y deseos, en el cual el punto de venta o el mercado me ofrece y me da la oportunidad de seleccionar lo que yo necesito. ¿Verdad? Entonces, aquí hay una simple interacción real en el lugar donde se encuentra, o en la parte real, por así decirlo, material. Pero de eso, a lo que está pasando ahorita, donde el chopper no tiene contacto con un punto de venta específico, sino que tiene contacto con una serie de plataformas, la mayoría de veces, desde un dispositivo móvil, puede ser una tablet o un celular, que están viendo, ya no son productos físicos, sino que están viendo productos virtuales, aplicaciones, software, pantallas bonitas, fotografías. Entonces, la pregunta es, ¿cómo lleno mi canastita, o mi carrito de compras, con esa serie de cosas eminentemente virtuales? Bueno, aquí me falta poner algo hacia dónde vamos, ¿verdad? Por lo menos los reportajes que hoy está viendo, los reportajes de la Euronews, o sea, en el europeo, de que vamos al siguiente nivel, o sea, en Internet 3.0, donde ya se le llama el metaverso. Ese es otro pila, pero no es una grabada. El metaverso es la combinación entre lo real y lo virtual. Y uno puede llegar a hacer compras o mandar a tu avatar. ¿Se acuerdan? Esa película. Pues uno tiene un avatar y el avatar va a comprar. Uno se mete en el mercado, pero ya es uno. Es como tu presencia ahí en un muñeco llamado avatar, en el cual puedes actuar medio real, medio virtual. Entonces, estamos hablando de otros niveles todos. Y a eso vamos, según parece. Pero como no está aquí lo que vamos, ¿en dónde estamos? Ahorita estamos en este nivel todavía. En el nivel eminentemente virtual. Yo tengo acceso a unas aplicaciones en una computadora, una laptop, una PC, o lo más rápido y lo más fácil, en un dispositivo en el cual se me ofrecen cómo satisfacer mis gustos, deseos y necesidades a través de esta serie de plataformas. Ahora, hablamos también que para el desarrollo de este marketing tradicional, nosotros teníamos las cuatro variables tácticas del marketing, ¿verdad? Que permiten desarrollar una estrategia. Llegar aquí al marketing, voy a poner el punterito, el láser. Llegar acá, como tal, a un mercado presencial, implica tener una estrategia, tener objetivos claros. Y esa estrategia la desarrollo a través del marketing mix, o la famosa 4P, o un producto conveniente a un precio adecuado, con una promoción o comunicación acertada, y en un mercado específico, ¿verdad? También dijimos que ya en este marketing, donde nosotros nos topamos con una realidad eminentemente virtual, en la que productos son ofrecidos a través de catálogos, a través de fotografías, a través de sonidos, etcétera, yo estoy necesitando entonces pasar de unas variables tácticas del marketing mix a las 4C del marketing digital, donde tengo que entender quién es esta señorita que está aquí, este consumidor, este chopper. Tengo que detener cuál es el costo de ella en cada transacción, es decir, cuánto le cuesta a ella para poderle vender mis productos. ¿Cómo voy a generar esa comunicación con ella? Ella que generalmente, y como siendo una comunicación, tiene que ser bidireccional, ella me habla, yo también le hablo. ¿Y cómo le doy la conveniencia necesaria a participar dentro de una relación de transacción y una relación, perdón, dentro de una relación que va más allá de la simple transacción, ¿verdad? sino que va a una relación de largo plazo. Entonces, eso es lo que hemos estado viendo en estos cuatro dibujitos, ¿verdad? Ese montón de conceptos hoy los resumimos en estos cuatro dibujitos. De eso venimos. Por otro lado, para entender el desarrollo de esto y el desarrollo de cada uno de estos procesos, nosotros que llegamos a la conclusión y para tener un mejor estudio de este marketing digital, es necesario que nosotros conozcamos algunas definiciones que son importantes, que son claves. Todas las cosas son importantes, pero estas son claves, digamos, para entender el contexto y específicamente el material que está en línea. Y estas definiciones las vamos a ver desde dos puntos de vista, es decir, definiciones de dos tipos. Definiciones que tiene que ver el Internet en general. ¿Por qué son importantes? Porque es lógico que el marketing digital se enmarca dentro de Internet y, por lo tanto, hay que conocer o tener bastante clara de qué se refiere la documentación que leemos, lo que estamos aprendiendo acerca del Internet. Y el otro son definiciones que son aplicadas específicamente al marketing digital, que ya estamos hablando específicamente. Entonces, esta noche vamos a tener este repaso para uno, vamos a hacer paso para otros este conocimiento para que a la hora de comenzar a leer la plataforma en esta segunda unidad, nosotros vayamos teniendo un poco más aterrizados los contextos sobre lo que se está hablando. ¿Verdad? Así que pasemos a las primeras. ¿Qué definiciones claves para nuestro estudio? No somos técnicos en programación web, pero algunas que por lo menos uno entiende y nos pueden abarcar el Internet en general y nos pueden ayudar a saber de qué se está hablando. Con eso es bastante. ¿Cuáles son esas definiciones? Entonces, aquí les tengo un listado de definiciones que abarcan el Internet en general. Quizás uno ya los conoce, vuelvo a existir, pero es importante que los toquemos. El primero es lo que es la famosa aplicación o app. Es programa informático. Baja la aplicación, le dicen. En realidad es un programa de computadora, pero está específicamente desarrollado para dispositivos. Y por ahí así ya Windows 10 incorpora el concepto de aplicación incluso para los programas que traen en la laptop, ¿verdad? O en la computadora. Ya es un programa. Antes que decir, necesitas comprar un programa, la palabra aplicación ya le da un sentido más de uso. Más de un uso específico. Entonces, el concepto fue desarrollado originalmente para dispositivos móviles, tablets, celulares, pero no significa que hoy Windows 10 ya está ocupando ese mismo concepto para varios de los softwares. Entonces, para que lo veamos desde esa perspectiva, ese es el primer concepto. El segundo concepto es el cookie. La mayoría de veces cuando uno entra a páginas web, específicamente páginas web comerciales, se ponen un... Y sobre todo si son extranjeras, ¿verdad? Porque aquí en El Salvador todavía no tenemos una ley de privacidad ni de protección de datos personales. Todavía no existe. De hecho, esa ley quizás hubiera salido, decían varios analistas, antes que la ley de firma electrónica que recién se está poniendo. Creo que ya está en aplicación. Se aprobó hace unos tres o cuatro años, creo yo, pero en todo lo que se hacía el reglamento y toda la aplicación parece que recién ahorita está entrando en vigor. Pero generalmente páginas internacionales, comerciales y algunas otras. Por ejemplo, los periódicos, ustedes entran a la página web de la BBC, por ejemplo. Les pone... Porque en Europa es obligatorio eso. Les pone el mensaje. Nosotros utilizamos cookies. ¿Lo acepta o no lo acepta? ¿Qué es un cookie? No me decían, por ahí es una galletita. No, un cookie son pequeños archivos. Esos son pequeños archivitos, unos dicen arañitas, ¿no? Que se instalan en cualquier navegador que tengan. Por ejemplo, ustedes están usando Chrome, ¿no? O Firefox. O están utilizando el Explorer, o se llama ahora de Windows. Cualquier navegador que ustedes utilicen y ustedes entran a una página web, la página web les pide, les debería dar permiso de instalar estos famosos cookies. Los cookies son esos... Son números y letras, en realidad, que tienen esos archivos que identifican al navegador del cual se está ingresando a esa página. Ahora, es bien importante que identifican al navegador, no al usuario. Y a veces recomiendan los expertos en ITEBA, todos los tocados ahí de sistema, mirar, borrarle los cookies, te vas a contar porque te pone lento el navegador. Porque cada vez que uno entra a estas páginas web, generalmente comerciales, se instalan en el navegador con un propósito. ¿Cuál es el propósito? Y es que estos están enviando información de ida y vuelta entre su computadora, donde usted está haciendo su navegador, y los sitios que usted está visitando, pero le manda comunicación al servidor donde está instalada la página web de donde le solicito permiso. Por ejemplo, si yo entré a la página... Voy a poner un ejemplo aquí local. Bueno, bueno, un ejemplo extranjero. Yo entro a la página web de Macy's. You know, Macy's es un famoso... Es una cadena de almacenes en Estados Unidos muy grande que tiene su página web y ustedes pueden comprar en línea y toda la onda. Entonces, le pide autorización de cookies porque él está rastreando su actividad y está continuamente, pero no desde el punto de vista de... Es decir, sino desde el punto de vista de los movimientos que usted hace dentro de la página o si está abierta la página y usted hace otra cosa también. Pero hay una característica en esto. Solo puede ser leída y entendida por el sitio web que la creó. ¿Por qué esto es protegido por las leyes, las leyes internacionales, específicamente de privacidad? Porque, en teoría, uno en su computadora es libre de hacer lo que quiera. En teoría. Es decir, usted puede estar visitando lo que quiera, pero nada es secreto. Hay gente que me ha dicho esto y es cierto. Dice, mire, no se han dado cuenta que cuando estás... que el teléfono te oye, te dicen, o que te oye el navegador, tal, que Google te oye. Dice, ¿por qué? Porque cuando a veces uno está hablando de algo, de repente, estás hablando de viajes con alguien. Fíjate que el fulano fue a Barcelona, que no sé qué. De repente, empiezan a caerles publicidad de esos sitios. O la otra cuestión, cuando usted se mete a buscar algo en internet y quiere, por ejemplo, quiere conocer dónde queda ahorita Croacia. Comienza en el mapa a buscar dónde está Croacia. Inmediatamente estoy hablando cosas así, pero de aquí de la Croacia, pero inmediatamente te pueden caer páginas o anuncios de publicidad de visite Europa, conozca las maravillas de Europa del Este, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque esos kits envían la información de que usted estuvo en algún momento. Y entonces, él interpreta que usted está interesado en ese tipo de sitios. Entonces, estos cookies son esos pequeños archivos que se instalan en el navegador. Y se instalan cuando usted está conectado con ese servidor específico. ¿Verdad? La otra palabra es que aparece también en su material. Y por eso, miren, no vamos en orden de importancia, sino que vamos en orden alfabético. Para ese diccionario es la expresión más bien dicha porque son siglas de CRM. Y por ahí la plataforma creo que habla de levantar de levantar un CRM. En realidad, CRM son las iniciales de Customer Relations Management o su traducción al español es gestión de relaciones con los clientes. ¿De dónde nació el CRM? Bueno, el CRM nace como una herramienta tecnológica del marketing relacional al que muchos le llaman el marketing one to one. O sea, es el marketing de relaciones. Es el marketing que rompe un poco con los preceptos tradicionales del marketing y quiero decir que el marketing relacional o el marketing one to one existía antes del marketing digital. Y quienes mejor aplicaban estos conceptos eran, por ejemplo, los bancos. La banca la aplicaba mucho con sus hermosos tarjetas de cliente frecuente o el programa de millajes. Porque lo que busca el marketing relacional es la fidelización más que competir. Ellos, cuando se creó este concepto de marketing relacional es que salió la idea de, salió, según estudios, salió aquel principio de que cuesta cinco veces más ganar un cliente nuevo que mantener al que ya tenemos. ¿Y cuáles son los principios de mantener a un cliente actual y hacerlo subir esa grada de consumo? Con mi marca. Entonces, el marketing relacional es una estrategia de marketing que viene desde hace varios años. No es nueva y es antes del marketing digital, pero cuando las empresas crean, es decir, mantener un marketing one to one para una cine, digamos, para la niña quecha, digamos, es bien fácil. Bueno, por lo menos yo tengo aquí el cargo que está a la vuelta de mi casa, tiene marketing relacional hasta cierto punto porque me da mi tarjeta de cliente y me dice, vaya, esta es una tarjetita, se la vamos a enseñar cada vez que venga a lavar el carro. Después de tantas lavadas el siguiente es gratis, eso es fidelización porque ya lo pienso dos veces y voy a tener cinco ya marcadas y las expas me estoy ahorrando siete bolitas más, sin pasta, entonces, sin pasteado, entonces, ya es algo. Entonces, eso es fidelización. Ahora, eso es bien fácil para una empresa pequeña, como digamos el cargo que se les estoy mencionando o la niña quecha, pero para una banca donde tiene miles de clientes y necesita tener herramientas de fidelización para este tipo de compañías grandes cuando se la pasa a los miles de personas, es que se crearon herramientas específicas de gestión con los clientes y a esas herramientas digitales de gestión con los clientes es lo que se le llama CRN. ¿Ok? Preguntas o les estoy enchivolando, estoy tratando de ser lo más llano en el lenguaje posible y lo más fácil para para hacerlo o no hablar tanta técnica sino que tratar de hacerlo más llano para que los mortales lo entendamos. Me gusta eso. Mi primera carrera fue automática y fue bien complejo el montón de kazajas que le meten a uno pero es cómo se aterriza esto en la vida real. Ese es el punto. Entonces ¿alguien tiene una pregunta? Lo que vamos viendo es ahorita si alguien lo tiene o algo que agregar porque tal vez algún informático aquí que nos va a echar tampoco pero que nos dé alguna visión más clara. ¿verdad? Entonces ese es el tercer concepto que les quería dar el otro es el hipervínculo en inglés the name is link you know o sea el hipervínculo se le llama link también esa es una conexión electrónica básicamente es una línea de conexión electrónica que permite conectar dos sitios web diferentes y puede estar incrustada en una imagen en un texto o en cualquier lugar de la página permítame voy a tomar agua entonces los hipervínculos permiten esa conexión de de poder ir de aquí para allá y allá para acá en la internet yo puedo estar conectado por ejemplo si yo soy un periódico y yo quiero que alguien tenga más información acerca de de un anuncio x dale clic acá y él me manda otro ese clic y ese esa oportunidad de agarrar esa imagen o ese texto para llamar otra página web es lo que se le llama hipervínculo o link también entonces esa conexión entre dos sitios web que está incrustada ya sea en forma de imagen de texto o cualquier otra cosa dentro de la página web es lo que se le llama hipervínculo o link siguientes conceptos acerca de las definiciones que abarcan el internet en general html en realidad html son las iniciales de hypertext hypertext markup language esos son códigos que generan generalmente desarrollan un archivo de texto o sea con extensión txt o sea punto txt en bocas palabras y permite la forma en que un navegador recupera y muestra una página web de hecho html es lo que llaman los computólogos el lenguaje nativo de de generación de páginas web y es el más simple y el más sencillo y aunque hoy hay otros programas que que hacen en las páginas web la mayoría toma html como de base o porque es nativo para poder generar el resto de de imágenes y todas las cosas que ustedes ven en la web entonces el html se podría decir que es el estándar de de las páginas web el más estándar y el más nativo el más básico sobre el cual se comunican las diferentes páginas y se no se comunican sino que se muestran las páginas a un usuario final cuando ustedes están viendo una página web lo que están viendo es un conjunto de códigos de hecho si ustedes le dan me parece que se hace 5 le dan botón derecho y es decir ver el código a la mayoría de páginas les va a salir un montón de garabatos textos y cosas así que en realidad la mayoría de veces html aunque hay otros programas también que desarrollan páginas un poco más desarrollados que el html pero pues si ustedes ven por ahí el famoso esas iniciales html ya sabemos de qué se trata la otra frase que aparece mucho y aparece en la documentación y en lo que vamos a ver son los keywords la traducción literal es palabra clave pero ¿qué es un keyword? ¿qué es una palabra clave? estas palabras son un conjunto de enunciaciones por así decirlo muy específicas que el usuario o el creador de una página web induce en las diferentes páginas para que un motor de búsqueda cualquiera le permita reconocerlo de una forma fácil por ejemplo si ustedes ponen palabras como mouse entonces les va a salir una cantidad de de páginas web listadas en cualquier navegador ya sea desde Chrome Edge cualquiera que les va que les va a listar páginas que tienen dentro de sus keywords la palabra mouse desde tecnología de mouse logitech las empresas y todas estas que desarrollan mouse hasta hasta ratones de verdad depende es decir esa palabra es la que se es la que permite que los motores de búsqueda encuentren o localicen diferentes y eso es bien interesante porque el conjunto de keywords puede desarrollar verdaderas enunciaciones de búsqueda verdad yo quisiera ir a pasear a la playa entonces yo puedo poner hoteles de playa y me va a salir una cantidad de hoteles en el mundo de playa San Andrés este Roatans Cancún este y el puerto de la libertad San Blas que se yo pero si yo pongo hoteles de playa en El Salvador ya esos keywords y esa suma de enlaces de palabras claves porque ya está El Salvador me va a más especificar más el tipo de búsqueda que estoy haciendo entonces este tema de palabras claves lo vamos a ver más desarrollado cuando hablemos del marketing de contenidos y se van a dar cuenta cómo se utilizan y también cuando hablemos de otro concepto que viene más adelante que es el SEO y el SEM aquí viene el SEO creo que esto habla también la plataforma SEO son las iniciales de Search Engineering Optimization o sea motor es decir optimizador de motor de motor de búsqueda optimizada o algo así es un conjunto de técnicas que le permiten a uno a la hora de elaborar una página web que te ayuden a posicionar esa página en una forma natural en las primeras posiciones a través de las la correcta selección de palabras claves vamos a ver un tema solo del SEO pero todos los los motores de búsqueda todos los buscadores que ustedes conocen Safari en en el en el Apple verdad o en iOS Windows tiene Edge Chrome y todos los demás todos esos necesitan un un algoritmo se le llama o un conjunto de instrucciones que enlazan la búsqueda y el SEO es esa esa tecnología más bien que te ayuda a optimizar esa búsqueda para que en pocos en pocos en pocos segundos te aparezca lo que estás buscando ¿cuál es el truco en las técnicas de SEO? el truco es ¿qué necesito hacer yo? porque si tengo una empresa que se dedica a vamos a poner que me dedico a la elaboración de de tumblas para hombres y las quiero vender lógicamente lo que quiero es que mi página web o mi sitio o mi Facebook lo que sea me aparezcan las primeras posiciones de búsqueda porque ya vamos a ver cuando veamos las técnicas SEO específicamente como la posibilidad de venta estadísticamente que tienen las primeras cinco piones y las que tienen el resto que se van a dar cuenta eso lo vamos a ver en otra clase pero es importantísimo aprovechar esas técnicas para y qué palabras claves tienen que tomarse en cuenta Soraya está levantando la manita puede hablar en este momento dígame hola buenas noches sí con respecto a eso de SEO bueno yo he buscado y digamos ejemplos verdad y digamos solo pone la C o la A de no solo pone la P y la O de pollo y ya automáticamente el buscador da el logo de pollo campero no sé si eso se compra dos cosas hay una cosa cuando veamos esta vamos a ver un tema hay una en la que usted no paga que es aprovechar estas técnicas que son naturales el SEO es aprovechar la búsqueda natural del del motor de búsqueda aprovechar ese programa natural que ya tiene el otro yo pago por sal y le aseguro que el pollo indio ha de pagar entonces lógicamente la mapachada como su servidor que quiere comenzar a ir y a transar no va a tener para pagar esas cantidades entonces sin embargo los otros si tienen entonces hay diferentes técnicas el otro más SEM es ya lo vamos a ver y vamos a temas solo de SEO y solo de SEM este es el concepto solamente pero si tiene razón que tiene mucho que ver con eso ¿verdad? ok el siguiente concepto es URL el URL es la dirección de la página web sus iniciales son Unifor Resource Excuse me for my English Locator o localizador de recursos es un término técnico que en pocas palabras le da la dirección de su página en internet ¿verdad? y le dicen dame tu URL a HP dplica w w entonces ese URL es la acción específica desde el punto de vista del servidor que lo publica ¿verdad? entonces el URL es un estándar que se utiliza en el mundo para poder identificar los diferentes sitios web donde donde se donde se está publicando y algo bien importante del URL es que no es donde se elaboró la página web yo la puedo hacer en mi caso sino es de donde se publica en qué servidor se publica que ya es otra cosa ¿verdad? ok hasta ahorita hemos visto definiciones que abarcan el internet en general ¿verdad? no son las no son las únicas hay un montón más si nos quisiéramos hablar de internet en general ahí pudiéramos pasar toda la noche y quizás mejor nos traemos a un computólogo que nos le digo nos enseñe porque hay un montón de cosas zapateros los zapatos pues yo no es cierto que yo yo estudié computación cuando yo creo que ni si sus papás habían nacido no es sin Windows pues cuando yo estudié cuando yo estudié computación imagínense y la gente me dice yo no me imagino la vida sin Windows pues existió una vida sin Windows entonces de hecho yo estudié computación y ni siquiera Windows estaba entonces eran pantallas así oscuras yo no digo así aprende programación hace muchos años ni habían nacido ustedes pero después me dediqué a otra onda y aunque hice un par de guayaditas programas hace unos años el último quizás me lo eché hace 20 años el último programita que hice un sistemita ya no no lo volví a hacer porque me metí más fila del marketing y la parte comercial pero para eso había estudiado porque después estudié en mi estación de empresa entonces pero si sirve porque la lógica te ayuda a poder entender estos conceptos porque en realidad lo que cambian son las herramientas son herramientas más rápidas los conceptos de sistemas siempre se mantienen ahora vamos a hablar de aquellas definiciones que aplican al marketing digital específicamente al marketing digital insisto quizás no van a ser todas pero sí por lo menos las que tienen ahí en la plataforma y también algunas otras que tal vez no las tienen pero les van a ayudar para leer alguna documentación y actualizar bien esa documentación qué definiciones podamos saber la primera es lo que se debe llamar afiliación o marketing de afiliación se le llama estos son relaciones comerciales que un anunciante en la que cualquier persona que anuncia en la web promociona los servicios de otro afiliado y el afiliado inserta avisos promocionales en mi página web claro definitivamente eso tiene un rucu rucu pues tiene que ver con algo ¿verdad? entonces de tal manera que si un usuario visita una página web de un afiliado y le gusta la promoción y viene y lo observa y le da un clic en el sitio del anunciante inmediatamente tiene una comisión el otro entonces por esa acción por ejemplo hay afiliados que pueden ser los blogs de 100 personas ¿verdad? que los blogs son esas páginas que la gente se pone a opinar o hablar de diferentes temas hay blogs desde políticos hasta hoy que se dan tanto duro ahí en internet por la política hasta blogs específicos más específicos por ejemplo blogs de marketing etcétera etcétera entonces yo puedo tener diferentes afiliados a través del cual yo les doy parte de mi blog de mi página para que te dice mira te interesa tal cosa regístrate aquí puedes ir a un seminario de marketing digital regístrate con nosotros con usuario ese clic yo recibo un rucurruco de hecho estoy pensando muy bien de hacer un blog alguien me dice que me mete en esto no lo he hecho porque no me queda mayor chance por eso decir muchos de los que escriben pues si aquí servidor igual que muchos de ustedes tienen que ir a lavar platos al terminar esto tengo que preparar el almuerzo de mañana y si no pues me toca dormir con la perrita que por ahí anda entonces es decir igual que nosotros pues pasamos ocupados pero eso implica invertir tiempo sentarse escribir y es muy bonito porque si lo he deseado hacer y quería tomar de base el documento de tesis que hice para ampliar ese tipo de conceptos pero para que para que tengas una idea el marketing de afiliación es una estrategia de marketing que bien la vamos a ver más adelante a través del cual nosotros podemos tener contacto con otras puede ser otras empresas u organizaciones a través de las cuales afiliamos para que generalmente son relacionadas pues por ejemplo si yo estoy vendiendo partes automotrices ¿verdad? puedo hablar de voy en el blog de alguien de que que hable de los vehículos que hable de las innovaciones en los vehículos que trae la Toyota para este 2023 ¿cuál es la tendencia que tenemos de los vehículos ecológicos? entonces yo le puedo decir mira a ver ponete por ahí mi link para que me visite en mi página que yo estoy vendiendo partes de vehículos entonces ese marketing de afiliación es muy aplicado en esta estrategia de marketing digital el otro es banner ese generalmente todos lo han visto es un anuncio publicitario por lo general en forma gráfica que se sitúa a lo largo de página web o puede ser en un margen y esos márgenes y esos están reservados esos le llaman banner y es específicamente publicidad digital el banner es estático y permite bueno hoy también la misma cuestión de privacidad permite que sea desplegado dependiendo de lo que esté viendo y puede ir cambiando los periódicos utilizan mucho el banner ya sea la televisión frontal esta también es una terminología que la vamos a ver más detenidamente cuando veamos el banner ¿alguien habló? ¿alguien habló? no digo la cuestión Erika el siguiente es lo que se debe llamar call to action CTA se le llama también en muchas en muchas documentación de internet digital su traducción literal es llamada una acción ¿verdad? eso es una estrategia de comunicación y específicamente se da en publicidad digital y lo que busca es incitar al usuario a realizar una acción le clica acá regístrate aquí visita nuestro sitio web visita nuestra página fanpage para más información regístrate y nosotros te contactamos call to action call to action o CTA son llamadas de acción también aparece mucho en la terminología de marketing digital y cuando ustedes vean alguna documentación que quieran ampliar más acerca de publicidad digital ok seguimos CPA este es un modelo de compra publicitaria sus iniciales significan costo por acción y este modelo es uno de los más utilizados porque puede ser costo por clics costo por hay tres que se relacionan con CPA este es un modelo de compra en publicidad interactiva está basado en la realización de una acción definida por el usuario a partir de un versión entonces estas acciones pueden incluir transacciones ventas captación de clientes o simplemente un click ¿en qué consiste? bueno yo hago la negociación con mi con mi página de mi página web con los buscadores o con diferentes herramientas publicitarias es decir mira te voy a dar un porcentaje o un número X por tantos clics que llegue la gente a ver mi anuncio y le den click tú vas a tener un costo y el costo tuyo de tu publicidad va a ser ese es un modelo de compra interactiva en la que más es utilizado también lo vamos a ver más adelante el otro es el concepto de e-commerce o de comercio electrónico este es un modelo de negocio que se hace específicamente en transacciones realizadas a través de internet y eso es bien importante que lo veamos porque aunque el comercio electrónico tiene en sí mucho de lo anterior tiene especificaciones de corporación tiene tiene herramientas de SEO tiene herramientas toda esta serie de herramientas que pueden tener de interacción con el usuario no necesariamente significa marketing yo quiero que lo tengamos bien claro porque yo puedo tener un modelo negocio e-commerce es decir que el centro de mis transacciones son en internet porque si una parte es en internet otra parte es presencial y otra parte puede ser por teléfono no es un e-commerce puro sino que se convierte en un multicanal una empresa que diferentes canales de venta pero no todo el que hace e-commerce incluso puro está haciendo marketing digital porque el e-commerce es simplemente la transacción de hecho el gobierno puede hacer e-commerce en ciertos momentos cuando pretende me dice mira voy a poner una página web para que me pagues los impuestos o para que me pagues el agua la luz no a través de terceros sino que directamente pagame la mía hay países porque aquí usted le puede pagar por internet pero es a través de un intermediario que es un banco usted lo hace a través de una tarjeta de crédito de enlaces y todo pero hay un intermediario no aquí les estoy hablando de que el mismo estado abre su página para que le paguen directamente entonces puede haber modelo de comercio electrónico de diferente forma pero no necesariamente estoy haciendo marketing digital ahora todo aquel que hace marketing digital hace e-commerce eso sí es seguro ¿por qué? porque el centro de su negocio está en internet entonces aquí es donde viene la compuencia de concepto ¿verdad? muchos hemos llegado a pensar en cierto momento que hacer trances en internet en un e-commerce estamos haciendo marketing digital otros pensamos tal vez que haciendo publicidad en internet ya estoy haciendo marketing digital no es así lógicamente el e-commerce puede ser parte como una herramienta del marketing digital pero no lo es todo igual vuelvo a insistir si mi modelo de negocio está full centrado en la red se puede decir que estoy haciendo e-commerce pero si tengo a través de aparte de un negocio de web tengo tengo un negocio presencial con un punto de venta tengo entregas a través de teléfono etcétera etcétera entonces yo tengo mejor una empresa multicanal de hecho ahora es en la moda la multicanalidad ¿no? ¿por qué? porque aunque el e-commerce ha crecido tremendamente todavía hay un sobre todo en nuestro país es un buen sector de la población que todavía ya se faltará al mercado pues necesita estar presencialmente adquiriendo cosas además hay categorías de productos que son necesarias la compra presencialmente no diría necesarias son indispensables y muchas de ellas son deseables porque por ejemplo ustedes pueden hacer compra de verduras a través de internet haciéndolo a través de una página de aplicación y todo eso y se riesga que lleguen mayugadoras y todo pero la mayoría de veces las señores que preguntan a su mamá o a su abuelita se van a dar cuenta que el aguacate lo quieren tocar para ver si ya se puede comer porque si no se toca no se sabe y lo mismo ocurre con otra serie de cosas hablando de comida la ropa por ejemplo es otro caso en que muchas muchas personas todavía están o no están en ese modo de la compra electrónica porque quieren en las fotos es bien bonita pero otra cosa es en la foto y otra que me quede que me talle como para cuerpo cuerpo pues un ejemplo de su servidor definitivamente no es lo mismo ver algo en internet y de Dios todopoderoso que me quede y lo compro que algo que se necesita medir entonces mejor pongo una multicanalidad porque hay gente que si tiene muy digamos cuerpos estándar o que tiene esa facilidad de poder adaptar cualquier prenda ahora hay categorías de productos que de por sí se pueden hacer por e-commerce por ejemplo estas cosas electrónicas estas cuestiones son y si están garantizadas si son nuevas y selladas y garantizadas de que lo devuelvo si no sirve no hay problema y ya más o menos conozco las especificaciones técnicas igual puede ocurrir con otro tipo de productos más digamos más técnicos o incluso con otro tipo o ciertos servicios que yo puedo contratar vía la web pero hay otros que tal vez incluso yo me respeto con los doctores pero eso lo digo yo personalmente quizás porque soy el viejemia pero voy donde el doctor y voy a que me esté empujando y me esté viendo pues muchos lo están haciendo por videollamada y todo lo demás pero no es lo mismo para mí pues hay personas excesivas lo miran y tranquilamente se recetan y están felices pero ciertos diagnósticos el mismo doctor te dice no necesito ver definitivamente como un primer acercamiento está bien la videollamada pero ya cuando la situación es difícil es mejor el examen presencial entonces es igual pero si hay categorías de productos que pueden ser fácilmente trasladadas hasta comercio electrónico hay todo en ver de la naturaleza del negocio en el que estemos y del tipo de negocio en el que nosotros encontramos del modelo el modelo de negocio un B2B fácilmente se mueve a e-commerce porque ya se sabe pues generalmente los negocios B2B business to business por ejemplo Walmart tiene su página de reabastecimiento natural de productos y Walmart está conectado con los principales proveedores y están fácilmente midiendo la demanda e inmediatamente reabasteciendo con cierto punto de reorden su centro de distribución lo mismo pasa con Selectus pero ya se sabe que estamos en un negocio business to business de empresa a empresa y ya están certificadas las entregas aún así hay cierto riesgo de que la entrega no sea buena pero en medio de todo quiero dejar claro que no todo el que realiza e-commerce está desarrollando marketing digital pero si es necesario que conozcamos el concepto el otro concepto del cual también vamos a tener un tema solo para él es el email marketing el email marketing es la modalidad de desarrollo de una estrategia de marketing a través de correo electrónico pero es un correo electrónico que tiene varias características la primera es que se diseña personalizada pero la entrega es masiva es decir la primera característica es que el diseño del correo electrónico de marketing o el email marketing es bien personalizado pero la segunda característica es que a su vez se apalanca de la masividad de las grandes bases de datos estas bases de datos pueden tener diferentes origens vamos a tener un solo tema para email marketing más adelante pero la idea de esto es que yo uso el correo electrónico especialmente para el desarrollo de mi marketing que quede claro que email marketing no significa correo basura y eso lo vamos a ver más adelante otro concepto que también es bien importante y se ve cuando veamos las diferentes estrategias de marketing digital es este índice se llama índice de deserción ese es un indicador o un es un indicador clave del desempeño de mi página web ¿verdad? y especialmente se da en comercio electrónico y es el porcentaje de visitas que se pierde en las diferentes etapas de un proceso de compra o de navegación por ejemplo yo puedo tener una página web que me genere una página web en la que estoy vendiendo por ejemplo yo andaba supongo que yo estaba buscando hoy hoteles de playa volvamos a los hoteles de playa ya que viene el verano y marzo y hay que ir a la playa entonces yo estoy haciendo la búsqueda y estoy por conseguir una habitación en en el Sunsall yo no sé si existe pero pónganle que ahí lo quiero ir a amanecer allá Sunsall entonces comienzo y entro a la página web del hotel Sunsall al hotel del Sunsall y comienzo a visitar veo las habitaciones y voy navegando en todas las páginas si en un momento no me gusta y de cierto en la página web ese es el indicador que me dice a uno ya la medición de cuántas personas se quedaron en cada etapa eso lo vio ciertos ciertas fotografías el otro llegó a leer la información los otros se rajaron ya cuando iban a pagar etcétera etcétera ese 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 porcentaje de deserción que tiene en el proceso de la venta o de la compra internet es lo que se llama índice de deserción no puede no necesariamente puede ser compra puede ser registro para algo para registrarse a un evento o a una a un seminario o a una a una carrera incluso otro es el pop up esta es esta es la ventana emergente son las famosas ventanas emergentes que 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 ustedes están sobre un navegador y de repente aparece la ventana como una publicidad en muchas ocasiones los pop up porque son invasivos hay ciertos navegadores que si uno les ha dado ciertas instrucciones de privacidad lo bloquean eh automáticamente bloqueados no los dejan entrar claro si ustedes les dicen que aceptan los cookies pues el el navegador acepta eso y ya los pop up pueden entrar y salir abiertamente pero esos pop up son ventanas emergentes generalmente de publicidad o de llamadas de atención también y aquí viene el otro concepto que le estaba diciendo la compañera que es complementario del del SEO es el SEM Search Search Engine Marketing o motor de búsqueda en marketing o marketeada digamos estas son acciones bien bien asociadas a la investigación específicamente y posicionamiento de mi página en un buscador con un objetivo quiero aparecer en las primeras posiciones en los resultados de búsqueda pero esto el SEM ya es pagadito se paga hay diferentes formas de pagar ¿verdad? una forma a través del CPA que lo vimos anteriormente y hay diferentes modalidades la mayoría utiliza un clic por acción para poder pagar ese posicionamiento de mi página web en las primeras posiciones lógicamente aquí se necesita la inversión yo invierto es como es como decir que yo voy a pagar publicidad en el prime time de una de un canal de televisión oye el prime time generalmente se ha movido un poco pero antes estaba de 8 de la noche a 10 de la noche me parece y por ahí anda ahora están los noticieros donde es más caro porque ya nadie ve novelas antes las horas de las novelas es la más pagana pues son los noticieros entonces es igual aquí yo estoy pagando por las primeras posiciones o sea el prime espacio el espacio más sobresaliente y las primeras posiciones de búsqueda de cualquier búsqueda en internet claro ahí es donde ya cambia la cosa porque yo estoy pagando por aparecer en las primeras posiciones la tasa de conversión es lo contrario a la tasa de deserción si la tasa de deserción me mide la cantidad de personas o el porcentaje de personas que me están en diferentes procesos de mi página esta es una medida de éxito respecto a la tasa de clics que llega cuántos de los que le dieron clic a mi página o a mi a la opción de venta que tengo se convirtieron en clientes entonces estos dos indicadores la tasa de conversión y la tasa de deserción se utilizan mucho para ver la efectividad de la comunicación que estoy dando a la hora de desarrollar un marketing entonces estas son definiciones ahí terminamos ya de marketing que yo espero que les sirvan a ustedes a la hora de estar ahí revisando todo el material que hemos estado que les han presentado y que le están viendo que está en la página web entonces yo quería que esta segunda unidad la comenzáramos así revisando esa conceptualización para que no les costara también para que contextualizara insisto muchos de ustedes varios de ustedes ya son expertos en esto y conocen no sé si habrá algún computólogo acá pero si la mayoría de nosotros los mortales no lo conocemos pues la idea es tener una idea más general ¿verdad? ¿alguna pregunta? ¿dudas, quejas? ¿o resentimiento? porque este ¿qué temas son las de esta las de esta unidad que vamos a ver? bueno vamos a comenzar con las herramientas digitales perdón esa es el examen de las herramientas digitales el curso pero vamos a ver diferentes temáticas que les van a permitir a ustedes la realización de esta unidad entonces al revisar todo lo que tiene esta unidad pues yo dije necesario comenzamos con las plataformas digitales ¿en qué consisten? ¿para qué sirven? ¿cuáles son las principales plataformas digitales? y en muchas de ellas hacen estas palabras entonces al revisar la documentación se me ocurrió mejor ahondar más en el tema de de las diferentes definiciones preguntas por ahí van a ver las plataformas ¿alguien tiene alguna pregunta? ¿estima dice? buenas noches licenciado dígame emilia le saluda bueno primeramente agradecer perdón primeramente agradecerle por la por los conceptos solo me gustaría solo me gustaría que de alguna manera nos fuera orientando los avances o de los laboratorios que vamos a ir revisando porque yo tuve la duda del primer módulo y al final creo que no completé el proceso entonces me gustaría estar mejor informada este tiene su voy a voy a revisar ahorita en esto mismo voy a revisar porque vamos a ver si cómo quedó si lo logró terminar o hay algo que se pueda hacer ¿cuál es su usuario? aparece con su usuario me dijo Rosa Emilia Córdoba si terminó si terminó su examen lo completó con 8.7 esa es la nota que obtuvo digamos del del módulo 1 del módulo 1 sí el módulo 2 es solo dos personas o tres la han hecho solo dos creo ok dos o tres creo que la han hecho sí pero del módulo 1 que ya casi 100% lo ha terminado usted sacó el 87% digamos de nota 8.7 podríamos decirlo pero sí tiene terminado el completado el examen eso sí no hay problema si alguien tiene alguna pregunta de su nota pues con gusto alguien me levantó la mano por ahí déjeme ver ¿quién me levantó la mano? hola ¿alguien más levantó la mano? alguna duda hola buenas noches de propia hola hola usted también diga ¿cómo aparece usted ahí? como si no me aparece la cabeza ya lo completó quiere que le diga la nota ahorita ¿qué se llama? a ver si aplastó no, no aplastó tuvo 93 en el laboratorio Urbo ajá 93 le aparece equivale como a un 9 ajá sí, correcto si lo vemos así muchas gracias está bien es que tiene una ventaja a veces le puede dar error al finalizar pero porque eso lo estaban diciendo varios que hay un error a veces les da una conexión cuando van cerrando pero esto tiene la cuestión según me explicaron a mí de que cada pregunta va quedando guardada sí, porque yo le he dado a enviar y enviar y no se me enviaba y se me salía del formato la de verdad error de conexión pero si fue contestando las preguntas y al avanzar en el cuestionario él va guardando la pregunta que va contestando o sea ah bueno muchas gracias quien tiene ese tipo de preguntas de dudas si se le fue o no se fue la cuestión pregúntenme y aquí revisamos su nota ¿verdad? ¿y usted me escribió anoche? no sí sí, yo era ah, perdón a las dos eran los que ahí no, pero no fue eso es que no sé si les conté que estaba en este mito del ojo entonces me he hecho una pomada que me ha recetado el doctor y era que me quedó hecho a esa hora porque no pudo ver porque como son pomadas cuando son botas no, pero igual yo entendía por el horario no, no pero no fue por eso si yo me derqué pero ya no le podía contestar porque no miraba nada y si no me tenía que quitar la pomada pero creo que le contesté hoy ¿verdad? sí, sí muchas gracias no se preocupe ¿alguien más tiene alguna pregunta? bueno si no lo dejamos aquí que estén bien que Dios me los bendiga y los guarde pórtense bien mañana primero Dios mañana vamos a tener otro interesante tema siempre de tratando de ampliar un poco más los conceptos que ustedes están viendo allí en su plataforma ¿verdad? pórtense bien que Dios me los guarde descansen coman los que no han comido pero no mucho para que no haga daño gracias buenas noches buenas noches buenas noches buenas noches